¿Qué dice Julio Oro? Yo lanzo mi vida y hago que la azufra Porque con lamento no se gana nada Yo lanzo mi vida y otro que la azufra Porque con lamento no se gana nada Como mi sopa, mamá y agua es lo que a mí me gusta Que la gente critica mi vida y eso es ganado Como mi sopa, mamá y agua es lo que a mí me gusta Porque la gente critica mi vida y eso es ganado Así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando De vez en cuando, y movilando A los santos, a los santos, y movilando A los santos, a los santos, y movilando A los santos, a los santos, y movilando ¡Eso, Junior! ¡Eso! Para que lo goce La mejor alcaldesa del mundo María Hernández Bonita, bonita Te llevo aquí reina linda Morena Sabreña Yo quiero que la noticia me meto un poquito de desorden Repíteme ese pase para que aquí me hagan un trencito bien sabroso Para llevarme a los Balvayos, para mi casa de recuerdos Ustedes aquí se critican Ready, hit You hear it coming ¡Qué bonito! ¡Déjate a jugar a carajo! ¡Rápítalo! ¡Ay necesito mi grado! Ponga lo que hace gente Repíteme ese pase Pero que sepa si es Juancho Roy ¡Bon viaje, muchachos! ¡Bon viaje, muchachos! ¡Opario, currulo! Besa el barranero, déjame un griego Broque no es pecado, ni delito nunca Oye, me diría Besa el barranero, déjame un griego Broque no es pecado, ni delito nunca Eso no paró a los jueces, tampoco Por eso no paró bola, a los jueces tampoco Porque yo, los bros son antes, no, lo que me gusta Así es como vivo yo, así es como vivo yo Así es como vivo yo, así es como vivo yo Saltando, gozando, trabajando Trabajando y mugreando Cantando, gozando, trabajando y mugreando Trabajo toda la semana, el lunes bien tempranito El martes ya yo voy listo El miércoles ya lo he pensado El jueves ya lo he pagado El viernes ya lo he pensado Chama de Domingo Chama de Domingo Juno Arario, en el Chato de Acordiol Juno Arario, en el Chato de Acordiol Chama de Domingo Juno Arario, en el Chato de Acordiol Juno Arario, en el Chato de Acordiol